Ustedes recuerdan que en el día de ayer hacía la observación al Consejo de Regidores de que debían de tener cuidado que la población ha cuestionado muchas veces los salarios que ganan y que yo, Francis Rodríguez, que fui parte de los regidores que elaboró el proyecto de reforma salarial del municipio y obviamente que lo hacíamos en un momento en que nosotros no regresaríamos a la sala y no nos beneficiaría a quienes lo elaboramos. Partiendo de ahí, la labor de un regidor como concejal del municipio no solamente se circuncribe a temas políticos y decisiones administrativas propias del municipio o del ayuntamiento, en la que promueve el alcalde se le apruebe o se le autorice gastos que quizás no están en el presupuesto porque después que se aprueba un presupuesto lo único que tienen las alcaldías es ejecutarlo y no tiene que volver a la sala. Hay una costumbre de doble acción, diría yo, y eso diría también que ayuda a la fiscalización. Si el alcalde promueve un gasto que está consignado en el presupuesto yo entiendo que no debe volver a la sala a su refrenda o aprobación. Pero bueno, hablando de los regidores deben de tener mucho cuidado cuando se plantean la idea de ejercer la función de regidor o constituir la sala solamente una vez al mes. Eso traería consigo una serie de tormentos para los usuarios. Recordemos que el Consejo tiene la obligación de que lo que se somete a su consideración están los traspasos de derechos de arrendamiento que se deben estimar que en un mes esté resuelto. En una entrada al Consejo se le manda a la Comisión Jurídica cuando se trata de transferencias de solares municipales y en los próximos 15 días se presenta un informe y queda resuelto. Ya sea aprobado, ya sea rechazado. Pero una vez al mes tendríamos entonces que pasaría o traspasaría los plazos que correspondan. Ahora, si fuera simplemente la de reunirse para tomar decisiones políticas administrativas yo diría que no hay problema. Pero resulta que depende del Consejo muchas decisiones que en 15 días deben estar resueltas porque no tendrían más que 30 días para decidirlo. Entonces esto sería más de 60 días. Y eso tienen que observarlo porque el reglamento con el cual ustedes se juramentaron este pasado 24 de abril dice que deberán de reunirse cada 15 días que son dos veces al mes y es lo correcto. Dejamos el tema municipal como orientación a los concejales nuevos y a los que ya están ahí que observen que la ley dice cuando se va a organizar el ayuntamiento con la ley 176-07 lo que establece es una modalidad o un criterio de por lo menos una vez al mes pero no le está mandando a ningún ayuntamiento a que se reúna una vez al mes. Eso se acoge en un reglamento interno y se adapta a lo que es la realidad de San Francisco. Y San Francisco a diferencia de otros municipios es propietaria o aparece como propietaria casi del 75% de los solares municipales edificados que hoy sus arrendatarios tienen diversas operaciones de las cuales se pueden realizar ante el consejo, ante el ayuntamiento a través del catastro y el catastro a través del alcalde que lo somete a la sala. La sala tiene 15 días para deliberar lo que se le somete. Ese es el punto. Debemos de agilizar, debemos de facilitar. En otro orden, me preocupa que estuve visitando una institución pública en la cual cuando llego esperaba que me asistiera un recepcionista o una recepcionista. Lamentablemente, los guardias que están para preservar el orden en esa institución son los recepcionistas parece, porque ellos son los primeros que te preguntan qué tú deseas. Y a mí cuando me habla un guardia que no está para eso, no me gusta. Y yo sé que a mucha gente no le gusta, porque el guardia no es para eso. Y yo se lo voy a pedir al nuevo incumbente del séptimo batallón, mi amigo y hermano Ángel Sebastián, cariñosamente Tián, que es el coronel jefe de este batallón recientemente y que fue investido con tal para que instruya a sus efectivos que van a dar servicio de protección a las oficinas, que no hagan la labor de recepcionista, de dar información. Ellos solamente tienen que preservar que en la entrada y salida, quienes estemos ahí, preservar el orden. No para recepcionistas, porque para eso entonces van detrás del motrador. Y me di cuenta que quise hablar, quise ir a consultar al incumbente, pero no dejan entrar, porque si es algo personal parece, o no personal, que dé el mismo trabajo, no puedo hablar. Eso me lamenté mucho, no voy a decir, pero creo que el servidor público es para el público, para los ciudadanos, para los usuarios, para los fiscalizados. Entonces, si un ciudadano quiere consultar con alguien, no pueden negarle esa consulta, porque los servidores públicos están para servir. Debe pasar en pasaporte, en DGI, debe pasar en el comedor económico, debe pasar en la gobernación, debe pasar en educación, debe pasar en todas, en el ayuntamiento. Pero jamás en una institución que no es el ejército, un guardia debe estar de recepcionista, atendiendo el ser, como la primera imagen, no es el servidor público para el cual se le está pagando, porque hay recepcionista nombrado. ¿Qué hace un guardia abordándote a ti para lo que tú vas a hacer? En muchas instituciones. Tú vas y los guardias son los que te dicen que ustedes, porque lo ponen a eso, y te frenan. La guardia no está para eso. La guardia no está para eso. Ni tiene el entrenamiento para eso. Ni tiene el entrenamiento, ni las condiciones conversacionales que te permitan a ti, darte una descripción, pues para eso quiten el uniforme, y siéntelo como recepcionista. Y la recepción vacía. Eso es una barbaridad. Entonces yo le voy a pedir al nuevo jefe del séptimo batallón, Santos Peralta, el coronel Santos Peralta, que instruya y organice que los servicios que ofrecen de protección a las instituciones públicas, los militares adscritos a este séptimo batallón, no son recepcionistas, ni son lo de información de ninguna institución. Esa práctica no puede permitírsela a ninguna dirección de las que operan en San Francisco de Macorís, porque son los responsables de dar la información, son los recepcionistas o las personas que están dispuestas a ello, que están entrenadas para ello, no un guardia. Y no sean tan celosos para dejarse visitar por un ciudadano y denle la información que requieran. Bien, gracias Francis.